Hola, bienvenidos a la parte 8 de vamos a jugar Ocarina of Time. En esta parte vamos a pasar el templo del bosque y en la parte anterior conseguimos el hookshot. Bueno, nos hicimos adultos primeramente y conseguimos el hookshot. Entonces ahorita estoy en Kakariko justo donde me quedé, en la parte pasada, porque aquí de pasada puedo conseguir una escúltula que está por aquí pero solo está de noche. Entonces lo que tengo que hacer es saltar a este techito de aquí, de aquí, por ejemplo, lo más cerca de la orilla que pueda y aquí saltar a este otro techo. Aquí va a estar esta. Ahí está, listo. Ahora, una vez hecho esto, pues vamos a irnos de voladas y lo más rápido que podamos hasta Kokiri Forest. Ah, y saludos a Daniel Hernández, que ve mis videos y me pidió que le mandara saludos en este video. Ya ves, Daniel, ya le puedes decir a tus amigos que te mandan saludos por YouTube. Te quiero, un abrazo. ¿Qué hay? Aquí hay monstruos, enemigos. Listo. Esta escóldula también está aquí solo de noche. Pero ya no me acordaba que salían aquí enemigos, vaya. Este, ahora lo que vamos a hacer es irnos a los woods, a los woods. Vamos a buscar a nuestra pequeña amiga Sabia, que está esperándonos en el templo del bosque. Y aquí vemos a nuestro pequeño amigo molesto que no nos deja pasar nunca. Mira cómo se desliza, mira cómo se desliza. Mira cómo se desliza. A ver. ¿Qué eres? Aunque vistes ropa Kokiri, no me puedes engañar. Le prometí a Saria que no dejaría que nadie entrara por aquí. ¿Cómo te pruebo que conozco a Saria? ¿Será con esto? Tal vez... No. Esa melodía. Saria toca esa canción todo el tiempo. ¿Tú conoces a Saria? Esa canción. Saria le enseñó esa canción solo a sus... Solo le enseña esa canción a sus amigos. Ok, confiar en ti. Cuando te veo... No sé por qué, pero recuerdo. Lo recuerdo, lo recuerdo a él. Pues soy yo. Soy yo. A ver, por aquí. No. Por aquí. Ok, ya llegué. Pues aquí... Antes era muy fácil pasar. Y esto, me recuerdo que yo de niño en esta parte me daba muchísimo miedo. Dice, de aquí en adelante vamos a estar pasando por unos pasillos muy estrechos. Si vas lento, tal vez puedes encontrarte con algunos enemigos. Usa bla, 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 así para ver la dirección correcta. Bla, bla, bla. Ok. Entonces, ahí está esa cosa horrible. Muerte. No, 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 no. Vamos a calmarnos. A ver. Vamos a calmarnos. Espero que no me vea, que se dé la vuelta si lo puedo atacar por la espalda. Como honorable persona que soy. No, no des vuelta. No, ahora, por favor. ¡No! ¡No! Casi. Uy, al agua aparte se cayó. ¿Ya estoy escuchando una escúltula? ¡Uy! No, 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 me va a meter al agua. Aquí me quedo. ¡No, Link, no te subas! ¡Uy! Eso, date la vuelta. Date la vuelta para que te pueda apuñar por la espalda. Ahí estás. Ahí. Ok. Continuemos. Ahora siguen estos que no te dejan pasar a los que se han matido. Uy, marchaste. Ay, esto no lo puedo matar. Uy, pues huyo. Ok, ya viene lo bueno. El templo. El templo. El flujo del tiempo siempre es cruel. Su velocidad parece diferente para cada persona, pero nadie puede cambiarlo. Una cosa que no cambia con el tiempo es el recuerdo de los días jóvenes. Para poder volver aquí, toca el minueto del bosque. ¿Has aprendido el minueto del bosque? Link, te veré de nuevo. Ok, ya estoy aquí. Y aquí para poder entrar necesito engancharme a ese tronco. Pero si le doy, más fácil. Ahí está. Ok, aquí entraban. ¡Ay, mira! ¡Uy! A ver, vamos a calmarnos. ¡Ay, acércate y dale! Bien. Ok. Ok. Allá creo que hay una escúltula. Voy a subir. La música de este templo para mí siempre se me ha hecho terrorífica. Es tan... No sé, tan fuerte, tan... Mística y... Ok, entonces creo que con esto es suficiente. Ah, mira, hay un cofre ahí. Y con mi primera llave pequeña. Oye, sí, mira dónde estoy. Será soquete, Marta. Bueno, pues... A entrar. Pues aquí recién entrando... Que ya saben que tengo que esperar a que se voltee. Para matarla. Bueno. Pues aquí esta es la habitación principal. Y las antorchas se apagaron. Y aparecen los cuatro poos. Los fantasmitas. Que son parte básica del templo. Voy a venir por aquí, por el... Aquí. Por el centro. Y... Escuché una escúltula. Estoy adicta a esas cosas, entonces... Mmm... ¿Dónde estás? Ahí. Pues ahora sí. A continuar. Estos son estalfos. Los estalfos... Son... Eh... Personas... Todos los adultos que se pierden en el... En el bosque prohibido... Bueno, perdido. Todos los adultos que se pierden en los woods... Este... Se convierten en estalfos. Y los niños que se pierden se convierten en... 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 Entonces... Estos... A veces me parece muy triste porque son personas que se perdieron y... Que se convirtieron en estas criaturas... Pues... Es muy triste, ¿no? ¿Qué pequeño? Creo que es una llave. Una, 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 una... Ok, ok, ok. Ah, mira, ya tenía una, pero bueno, siempre... Nunca sobran. Les había dicho que tener un nada es como una vida extra. Bueno, no, yo tengo dos, así que... Básicamente... ¡Soy inmortal! Ok, entonces ya estoy aquí... Y ahora... ¿Dónde me iré? ¿Por dónde me iré? Por aquí. Eh... Para... Estos... Estos bloques se desaparecen tocando la canción del tiempo. Que va... Ok. Aquí voy a... Voy a salir por aquí, por estas llanitas. Chola... No, no. Hay bien. Hay bien. ¡Y bien! ¡Uy! Ah, mira el mapa. ¡Qué bien! Pero... ¡Ay, ya me perdí! Creo que es por aquí, sí. ¡Ah, señor! Disculpen si no estoy hablando tanto, pero es que estoy muy concentrada. Ya los templos de adulto requieren un poquito más de habilidad. De concentración, más que nada. Aunque básicamente sé que es lo que tengo que hacer. A veces sí como que me dio desoriento a ratos. A ver, ¿esto para qué es? Ah, mira. ¿Si me tiro? ¡Giolos! Kling como los gatos, siempre caemos de pie. A ver. Uy. ¡Ay, qué amables! ¿Y qué qué? Estoy muy confundida. Estoy soberanamente confundida. A ver. Entonces, si me vano por acá. Hay flechas pintadas en el suelo. Ah, gracias. No me había dado cuenta, ¿eh? Son... Sí, porque mira, si lo jalo aquí... A ver. Bien. Creo que los tengo que empujar de este lado. Ok. Listo. Ahora solo súbete, por favor. Ay, mire esos glitches, papo. Papo. Bueno, ya. Al fin pude mover el bloque este. Ay, dios. Este corredor está todo... Enredado, sí. Míralo. Cuidado con las sombras de monstruos que cuelgan del techo. Oh, oh. Sí, esos monstruitos que... ¿Qué? Necesitas una... Ay, no me digas que me quedé sin llaves. Qué chiste tan malo. Ay, no. Necesito regresarme a buscar una llave que me falta. Y creo que... Ya sé dónde está. Detesto mi vida. No puede ser que no hubiera esto. ¿Es en serio? Dios. Soy el chiste personal de las diosas. De verdad. Miedo. Miedo. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Qué neta, ¿eh? Ya para entonces ya se murieron Ya están aquí Aparte como que se framea Soquetes hoy Ok, el arco El arco, los ítems más importantes del juego ¿Por qué no saqué? Ok, entonces Bueno Voy a continuar por aquí Ahora De lo que debe Este juego Como jueguito Consiste en que Estos fantasmas Que son las que vimos al principio Se empiezan a A teletransportar entre sus cuadros Y lo que tengo que hacer es que cuando las veo Tengo que Ándale Tengo que Dispararles con el arco Pero Son muy A ver ¡No! Estúpida Mis flechas Así Panos de asos ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Fin Dos horas después Lo menos que puedes hacer es dejarme flechas La brújula al fin Dos horas después Uy ¿A dónde fuiste? Mi amor Soy un Hokai Uy ¿A dónde te haces? ¿Desde aquí para dónde te haces? Hoy, esta de niña me daba mucho miedo. ¿Por qué me da mucho miedo los fantasmas? ¿Qué me da miedo eso? Mira aquí. ¿Qué te vas a dar? ¿Una llavecita? Cinco flechitas nomás me dio la... Cinco flechitas nomás me dio la... Ya besitan. ¿Quién te vas a dar? Es que me haces. Mira. Mira, eso fue para que el pasillo este se endevesara Quise cambiar la perspectiva de esta habitación Ahora puedo alcanzar el cofre Este de la llave del jefe Porque en los templos estos del inca adulto Necesito la llave para poder entrar al control que es el final Cuando se activa la llave del jefe ¡No lo rompo! Tengo que apuntar a la llama y al mismo tiempo al ojo. Me desorienta a esto. Esto se va a descontrolar. Me debería tener por el agujero yolo. Tablero de ajedrez. ¿Qué es aquí? Ah, vaya, vaya. Puso unas puntulas. Link, cuidado, el techo se está cayendo. ¡Yolo! 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 ¡No puedo oler a gusto! Creo que es aquí. Sí. Good luck, Marta. Vamos al siguiente. No sé aquí dónde está este cofrecito. ¡Sí, flecha! ¡Sí, flecha! ¡Uy! El siguiente me voy hasta la puerta. ¡Sí! ¡Sí, flecha! ¡Sí, flecha! ¡Sí, flecha! ¡Sí, flecha! ¡Sí, flecha! ¡Uy! ¡Tengo que hacer su foto! Madres No, no te fujas No, no te fujas Ay no, está muy difícil, se mojó muy lento Ya se vayan Qué malditos Ay no, no te fujas Y estoy de vuelta en el inicio Y me está esperando la última Esta es la que se multiplica Y tengo que saber cuál es la verdadera Ok, cuando recién me aparecen Una da una vuelta Y esa es la verdadera ¿Qué eres tú? Ay pero dale Listo, dale Y ya están encendidas las antorchas otra vez Y ese sensor me va a llevar Ay que mentira tan grande O sea si tuve que ver la animación Me hubieran dado el tiempo para conseguir las flechas Con ese elevador Me va a llevar al jefe final Y ahorita van a ver quién es Y ya están encendidas las Y ya están encendidas las Ok Ahora les voy a hacer una vuelta a la historia Este, bueno Este es el jefe final Phantom Ganon El chiste de Phantom Ganon Es que sale de estos cuadros Va a salir de uno Y tengo que darle con el arco Y eso Pero bueno Verán Cuando estaban discutiendo En los productores de este juego Qué ruta debían tomar Para hacer este juego Se habían tomado Pensado la idea De seguir la misma forma En la que habían hecho Mario 64 Desde un principio Lo que se había pensado Era que Link Se metiera a cuadros Tal como lo hacían en Mario 64 Y que se metiera Que cada uno fuera un templo Pero eso Hacían que el juego Fuera muy lineal Y muy aburrido Entonces al final Desecharon la idea Pero dejaron Ese concepto Para este jefe final Si han jugado Mario 64 Pues saben que Esa es la manera En la que se juega Pues Vaya, vaya Ay, qué miedo El malvado espíritu Del más allá Phantom Ganon Ok Entonces ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Eh? Me engañaste ¡Me engañaste! ¡Argh! Me engañó de nuevo Me voy a quedar sin flechas 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 Estas cosas cuando le tocas la canción de Zelda te dan nada Entonces Entonces... Ocupo llenarme de esas... Y de flechas... Y de flechas... Y de flechas... Y de flechas de heladas... Y de flechas de heladas... La Serna Fue No, tú no eres O sí eres No, es este, el original Porque tiene más como brillos, no sé Bueno Uff, una vez más, una vez más Una vez más y vamos al Tenis épico fantasmal A ver, ¿dónde vienes? ¿Dónde vienes? De uno por allí De uno por acá Bien Entonces vámonos al tenis Fantasmal Y esta vez no me vas a ganar Bueno, tal vez sí Es que las Ay, es que ¿Por qué tardas tanto en...? Ay, Cristo Le estoy dando y no le das Es que las Rejas esas no me dejan ver Te lo juro que le estoy dando Es que no puedo ver No puedo ver Andale, esta vista está mejor Pero si no le das Tiene piedad, Floch Tiene piedad, Floch ¡Hala, pues sí! ¿Cuándo? ¡Hala, por fin! ¡Ya, muérete, Plox! ¡Otra vez! Digo, porque es un fantasma. ¡Hala, pues sí! ¡Ah, pues sí que va bien rápido y el mono tarda como 15 años en sacar la mugre espada! ¡Es que le tengo que dar con la puntita! ¡Ya, muérete, hijo! ¡Hala, muérete! ¡Hala, muérete! ¡Hala, muérete, Plox! ¡Hala, muérete, Plox! ¡Hala, muérete! ¡Ey niño, lo hiciste muy bien! Parece que estás ganando algo de habilidad, pero solo has derrotado a mi fantasma. Cuando pelees contra mi verdadero yo No va a ser tan fácil Qué inservible creación de fantasma De hecho Si me hace más fácil Gano de verdad que su fantasma Nos tendría mejor vista Anécdota de la infancia La primera vez que mi hermana pasó este templo Se fue y no agarró el corazón Saludos Nat Luego tuvo que volver Por ella Gracias Gracias a ti Pude despertar como sabio Yo soy Saria El sabio del templo del bosque Siempre creí en que vendrías Porque te conozco No No tienes que explicármelo Porque es el destino Que tú y yo no podamos vivir En el mismo mundo Me quedaré aquí Como sabio del bosque Para ayudarte Ahora por favor Toma este medallón Has recibido el medallón del bosque Saria despierta como sabio Y añade su poder al tuyo Saria siempre será tu amiga ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Soy el brote del Deku Tree Gracias a que tú y Saria Rompieron la maldición En el templo del bosque Ahora puedo crecer y florecer ¡Muchas gracias! ¡Hey! ¿Has visto tus viejos amigos? Ninguno de ellos te reconoció Con tu cuerpo crecido ¿Verdad? Eso es porque los Kokiri Nunca crecen Incluso después de 7 años Siguen siendo niños Debes de estarte preguntando ¿Por qué solo tú has crecido? Bueno Como seguro ya lo supones Tú no eres un Kokiri ¡Eres un Hylian! Estoy feliz de al fin revelarte este secreto Hace tiempo Antes de que el rey de Hyrule Unificara este país Había una guerra en nuestro mundo Un día Para escapar de los fuegos de la guerra Una madre Hylian y su niño bebé Entraron a este bosque prohibido La madre estaba gravemente herida Su única elección Era confiarle el niño al Deku Tree El espíritu guardián del bosque El Deku Tree Pudo sentir que este era un niño del destino Cuyo destino iba a afectar al mundo entero Así que lo aceptó Y lo acogió en el bosque Después de que la madre falleciera El bebé fue criado como un Kokiri Y ahora finalmente El día del destino ha llegado Eres un Hylian Y siempre estuviste destinado A dejar este bosque Y ahora Ya sabes De tu propio destino Así que sabes lo que debes hacer Así es Debes salvar la tierra de Hyrule Ahora Link Rompe las maldiciones en todos los templos Y regresa a La Paz a Hyrule Bueno ese le da al final A la parte 8 Ay no que vergüenza De verdad Me fue muy mal Con Phantom Ganon Siempre me he ido muy mal Con Phantom Ganon Se me hace un jefe Muy complicado Y muy estorbosa la vista Pero bueno ya quedó Ya no hay enemigos Aquí en el bosque Ya rompí la maldición En la siguiente parte Vamos a ir Por una amiga Que se llama Epona Que es mi caballito Mi yegua Y eso Veremos la siguiente parte Conseguiremos algunas cosillas Y Conseguiremos a Epona Entonces Muchas gracias por ver esta parte Espero les haya gustado Y hasta la próxima parte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!